Ciclocos Ciclocomputador Garmin Con este ciclocomputador diseñado para bicicletas de carrera y de montaña, podrás entrenar de forma más inteligente y descubrir nuevas rutas. Tiene una pantalla color de 2,3 pulgadas con GPS integrado y cuenta con un sistema de iluminación nocturno para poder usar el dispositivo de noche. Es resistente al agua y garantiza una duración de la batería de hasta 15 horas. Incorpora funciones de navegación avanzada y seguimiento del rendimiento. Dispone de una función de navegación giro a giro y alertas que te avisan cuando se acerca una curva cerrada. Y por supuesto, posee la inteligencia suficiente para reconducirte a la ruta o llevarte al punto de inicio si te desvías o decides regresar a casa antes de lo esperado. Ya no tendrás la necesidad de llamar por teléfono ni de preocuparte por tus compañeros de ruta si se adelantan o se quedan retrasados. Con la función de mensajería entre ciclistas, te permitirá enviar mensajes predeterminados desde tu ciclocomputador. Informar a tus compañeros si tienes previsto darles alcance en unos minutos o si prefieres que sigan adelante sin ti. Si pinchas o necesitas ayuda, puedes enviar un mensaje a tus compañeros de ruta vinculados a GroupTrack para que puedan encontrarte fácilmente. Permite sincronizar con otros dispositivos con tecnología Ant+, como potenciómetros o pulsómetros. Tiene conectividad Bluetooth que te servirá para visualizar en la pantalla del ciclocomputador la actividad de tu smartphone, como llamadas, mensajes de WhatsApp, SMS, correos electrónicos y otras alertas a través de notificaciones inteligentes. Es compatible con todos los sensores de velocidad, cadencia, potencia, frecuencia cardíaca y mando a distancia. Es el primer medidor compatible con los segmentos en tiempo real de la aplicación Strava. Recuerda que puedes comprar todos los productos que promocionan este video mediante los enlaces que dejo abajo en la descripción. Minicompresor de aire portátil ¿Estás cansado de desperdiciar tu energía y tiempo en compresores de aire manuales? Este inflador eléctrico es exactamente lo que necesitas. Puede inflar los neumáticos de automóviles, bicicletas y motocicletas hasta una presión máxima de 120 PSI. Tiene una batería incorporada de iones de litio de 2000 mAh con un cable USB provisto para recargarla y un cargador que se puede enchufar al automóvil. Cuenta con una pantalla LCD en donde se puede visualizar el nivel de batería y la presión de los neumáticos. Dispone de una función de apagado automático que hará que el inflador se apague automáticamente cuando se alcance la presión preestablecida para evitar un inflado excesivo y recordará su último valor de presión de aire para la próxima vez que infla el mismo producto. Tiene una placa de protección para la batería de litio incorporada contra sobrecargas, cortocircuitos, condiciones de bajo voltaje y una función de monitoreo de temperatura. Posee una linterna LED para brindar un buen campo de visión para su uso nocturno. Es ligero y portátil, su tamaño es similar al de una botella de agua de 500 ml. Incluye una bolsa que te permitirá guardar el inflador y a todos sus accesorios. Rodillo de entrenamiento para bicicleta. Se trata de un soporte magnético que te permitirá convertir a tu bicicleta en una bicicleta fija y así poder entrenar en tu hogar sin tener que salir. Está construida con una base ancha y 5 patas de goma totalmente antideslizantes y ajustables que te brindarán el equilibrio que necesitas. Este soporte se adapta a cualquier bicicleta de carretera o de montaña de rodado 26 y 28. Posee una rueda de resistencia a prueba de ruidos que hace que no genere altos sonidos con la bicicleta en funcionamiento. Viene con 6 configuraciones de resistencia que se pueden seleccionar mediante un accesorio colocado en el manubrio de la bicicleta que permitirán simular condiciones reales del ciclismo para poder entrenar. El soporte es de acero y se puede plegar fácilmente para poder guardarlo o trasladarlo. Velocímetro inalámbrico con GPS Este producto no solo te mostrará datos como tu velocidad o el tiempo que estás en ruta. Con su función de barómetro tendrás también datos como la altitud a la que estás en la ruta y podrás conocer la pendiente a la que estás enfrentándote. Cuenta con un chip GPS integrado de alta sensibilidad Tiene una pantalla LCD de 1,8 pulgadas retroiluminada adaptable a las condiciones climáticas creada para que puedas usarlo tanto de día como de noche adaptando la iluminación a cada momento Además este panel posee un ángulo adaptable y es antirreflejo para que lo uses bajo todas las situaciones Cuenta con tecnología Bluetooth con la que podrás vincular los datos en tu smartphone y podrás pasar los datos de las rutas a tu teléfono instalando una aplicación Es compatible con la aplicación Strava con la que podrás guardar todas tus rutas y tiempos La batería tiene una autonomía de hasta 25 horas que podrás cargar con un cable micro USB Te permitirá pedalear bajo todas las condiciones climáticas ya que es resistente al agua Altavoz inalámbrico impermeable Se trata de un altavoz ultra portátil con sonido envolvente y potente de alta definición que crea una experiencia de sonido de alta fidelidad superior a cualquier otro altavoz de este tamaño Puedes colocar este pequeño altavoz en tu bicicleta, mochila o incluso en tu cinturón por medio de una correa flexible resistente al desgarro que fue diseñada y fabricada pensando en la durabilidad que funcionará perfectamente tanto si la acabas de comprar como si la has tenido durante años Cuenta con tecnología X-Bus que realza el sonido de forma pareja en altos, medios y bajos dando así un sonido claro y nítido Posee la certificación IP67 que avala que sea 100% impermeable generando así una protección ultra resistente incomparable contra el agua y el polvo El exterior está recubierto de tela y está diseñado para soportar accidentes graves y un buen estado de funcionamiento si cae al agua Gracias a su tecnología Bluetooth 5.0 Puedes emparejar este altavoz con hasta 8 dispositivos diferentes y con hasta 2 al mismo tiempo y tiene un alcance de 30 metros lo que significa que su fuente de música puede usarse en otra habitación o incluso en otro piso Dispone de una función de conversación que permita responder o finalizar una llamada telefónica por medio de una pulsación Con una carga completa de batería el altavoz puede durar hasta 8 horas y la carga se realiza a través de un cable USB tipo C que viene incluido Este producto recibió un premio como el mejor mini altavoz Bluetooth portátil del año 2020 Bueno, hemos llegado al final Gracias por ver este video y si te ha gustado suscríbete y activa la campanita para que te avisemos cuando haya un nuevo video Recuerda que abajo en la descripción tienes los enlaces de todos los productos Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video un abrazo grande Un abrazo grande Gracias por ver el video.